Hay varias preguntas que aluden al exceso de burocracia y a la selva de normativas que tienen las empresas. De hecho, voy a leer esto porque esto es un testimonio que muchos empresarios yo creo que sufrís a la hora de abrir vuestros negocios. Y aquí hay un empresario que nos comenta, para la apertura de nuevas industrias hay que esperar una media de ocho meses para obtener licencia de obras y otros ocho meses para licencia de primera ocupación. Esto es mucho tiempo para aguantar una inversión y para un empresario. ¿Qué está haciendo la Junta para reducir la burocracia y las selvas normativas que hay? Sí, he hablado de muchas cuestiones, pero desde luego la apuesta por la modernización administrativa es fundamental. Vivimos en un mundo en el que son muchos los intereses en juego. Vivimos en un mundo especialmente garantista. La protección del medioambiente, del patrimonio, del urbanismo hace que tengamos que defender esos valores y que a veces complica, dificulta la posibilidad de abrir negocios. Es verdad también que hay muchas de estas cuestiones que no solo afectan a la comunidad autónoma, que afecta también a la administración local. Porque cuando hablamos de algunas de estas cuestiones que usted ha referido, licencia de obra, no es una cuestión en el 99,9% de los casos que afecte a la comunidad autónoma, sino a los ayuntamientos. Y en muchos casos no estamos hablando de los problemas de la burocracia de un ayuntamiento, sino problemas técnicos que eso siempre, a veces cuando uno se salta los controles administrativos en la administración local, surgen cuestiones que luego no nos gustaría que hubieran ocurrido. Pero tenemos que agilizar la burocracia y, sobre todo, estamos trabajando internamente en ello para que, en muchos casos, estas licencias, que hablaban licencia de obras, licencia ambiental, la licencia ambiental en los ayuntamientos, en las grandes capitales, está también delegado en los ayuntamientos, para que puedan ser licencias que se puedan hacer en paralelo. Sí, también preocupa a los empresarios si va a haber seguridad jurídica. La Junta de Castilla y León está apostando por reducir los impuestos, mientras que en el Gobierno central se está hablando de armonizar fiscalmente a todas las comunidades autónomas, pero hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, ¿hay seguridad jurídica? Bueno, yo sé que hay mucha gente que te para por la calle, la gente te pregunta, si la comunidad autónoma baja, suprime, bonifica el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, ¿puede el Gobierno de España...? Yo creo que la idea del Gobierno de España va a ir por otro lado, no voy a decir por dónde va a ir para no dar pistas, pero creo que la apuesta que hacemos desde Castilla y León de bonificar el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones es la adecuada, es la acertada. Este es un impuesto profundamente injusto, donde se produce claramente una doble tributación y ahí vamos a dar toda la batalla para defender lo que es la posición de la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo lo que sí invito al resto de comunidades autónomas y al Gobierno de España a seguir esa política. Quiero decir también que si el crecimiento económico nos acompaña, nuestra intención es apostar por una fiscalidad rural favorable que permita sobre todo las transmisiones patrimoniales en la adquisición de la primera vivienda en el mundo rural o la transmisión de la empresa agraria, pues se bonifique ese tipo de situaciones. Otro tema que preocupa, y además este es de plena actualidad, ayer mismo por la tarde conocimos los dos primeros casos positivos de coronavirus. Hay empresarios que preguntan si les preocupa que esto empiece a afectar a sectores, por ejemplo como el turismo, dentro de poco tenemos la Semana Santa en Castilla y León, y si la Junta ya está estudiando medidas para evitar que afecte lo menor posible tanto al turismo y a otros sectores, como puede ser también la agroalimentaria. Bueno, no voy a entrar en lo que es el tema sanitario, si decir que cuando haya una situación, cuando alguien se encuentre con estas circunstancias, hemos puesto a disposición en la página web de la Junta de Castilla y León toda la información posible, un teléfono a disposición, de todos aquellos que se puedan encontrar en situación de enfermedad, si no me falla la memoria es el 900-222-000, por tanto si alguien que nos podemos encontrar en esta situación, pues que se llame y le van a dar las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Va a afectar a la situación económica, eso es una realidad, al sector turismo, al sector agroalimentario, al sector industrial, bueno, lo que queremos es que todo el mundo tenga claro que el Sistema Nacional de Salud va a responder, la sanidad de Castilla y León está preparada para hacer frente a este reto, y bueno, pues la situación económica va a afectar, vamos a intentar pasarla lo antes posible, estamos trabajando con sectores afectados, agencias de viajes, el turismo idiomático, que se está desplomando en nuestra comunidad autónoma, en fin, estamos trabajando para que se pueda retomar una vez pasada esta situación, retomar la situación económica, recuperar la situación económica, la normalidad económica lo antes posible. Otro tema que preocupa en Castilla y León, el principal sector por creación de empleo, es el sector de la automoción que está viviendo una profunda transformación, nos estamos yendo hacia el coche eléctrico, hacia nuevos motores, también el coche autónomo, un poco, están preguntando qué planes tiene la Junta para apoyar este cambio de modelo que va a ser toda una revolución como no se ha vivido en el sector en los últimos 100 años. Sí, en primer lugar, de compromiso y de defensa del sector de la automoción, he dicho que son 40.000 puestos de trabajo directos y vinculados con el sector de la automoción, por tanto, defender el sector de la automoción, que está haciendo una apuesta clara por la transición ecológica, pero la transición tiene que ser justa y tiene que ser transición, no tiene que ser abrupta y no puede haber una ruptura. Yo creo que los pasos que se están dando en este sentido por las propias empresas son muy importantes, se están haciendo esfuerzos por hacer del sector un sector más competitivo, más ecológico, más sostenible y yo creo que hay que ver los pasos en estos momentos de tanta incertidumbre mundial, estar en primer lugar por garantizar el sector, por apostar por los planes de futuro que tienen las empresas de este sector y saben ellos, porque hemos tenido distintas reuniones, que en muchos casos los he hecho yo las propias reuniones personalmente, saben que van a tener en la Junta de Castilla y León a un aliado para competir en este mundo en el que nos encontramos actualmente. Otra cuestión es, ¿qué está haciendo la Junta para apoyar la digitalización de las empresas? Ahora mismo todos los sectores se están transformando, estamos viviendo el auge de la industria 4.0, ¿qué está haciendo el Gobierno regional para impulsar esta digitalización del mundo empresarial? Bueno, he hablado antes de las líneas de apoyo a los ayuntamientos para modernizar muchos polígonos industriales que a lo mejor tienen o no tienen fibra óptica o el Internet que llega es de mala... Eso me parece fundamental. Estamos trabajando... Tuve ayer una reunión con el delegado del Gobierno de España, le he dicho que una de las ideas fundamentales que queremos hacer es la apuesta por la transformación digital, porque lleguemos a todos los rincones, a todas las personas, a todas las empresas. También esa transformación digital, ese sería el primer paso. El segundo paso, efectivamente, lo que está diciendo usted, que las propias empresas apuesten por la industria 4.0, que además eso va a generar una economía de innovación y de talento en cascada que va a llegar a todos los rincones, no solo las grandes empresas, sino también luego las empresas auxiliares que tienen que hacer una adaptación. Y ahí estamos trabajando también con los distintos sectores para hacer esa apuesta de digitalización y de transformación en el proceso productivo. Otra cuestión que preocupa a los empresarios es la despoblación. Aquí en Castilla y León casi parece una maldición bíblica. Perdemos población constantemente. Es un tema, claro, aunque se podría dar casi para otra conferencia, pero así unas pinceladas que está haciendo la Junta para cortar un poco la hemorragia poblacional que estamos sufriendo en los últimos años. Bueno, como reflexión general, este es un problema no que afecta a Castilla y León, que afecta al interior de España, que afecta al interior de los países más desarrollados de la Unión Europea y del mundo occidental. El futuro va por la línea de que la población vaya a vivir en las grandes ciudades y sobre todo en la costa. En un sitio donde tenemos ciudades, pero tenemos las que tenemos y no tenemos costa, porque eso es evidente, pues tenemos que hacer una apuesta por tres líneas de trabajo. garantizar los servicios públicos en el territorio, la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. En segundo lugar, lo he dicho, la transformación digital. Pero dentro de la transformación digital, no solo me refiero dentro de lo que es la transformación digital como nuevo servicio público, llevarlo, pero tiene que ser esa transformación digital aplicado a los servicios públicos para que funcione mejor. También que la transformación digital permita la competitividad de las empresas que existen, que se puedan instalar nuevas empresas, que puedan instalarse también nuevas familias. Castilla y León recibe más gente de la que se va. Eso es un hecho cierto. Es verdad que tenemos un problema demográfico, pero que está vinculado no a los movimientos de población, sino al nacimiento, a la natalidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma, fallecen más personas de las que nacen. Nuestra población es una población de una edad media elevada, por tanto, se producen más fallecimientos que los nacimientos. Han bajado claramente los nacimientos. Eso es una realidad porque cualquiera podemos comprobar en nuestras familias, como nuestros abuelos eran familias hipernumerosas, nuestros padres eran familias numerosas y nosotros ya somos dos, tres, cuatro hijos como muchísimo y casi como excepción. Eso es, por tanto, un cambio en los hábitos sociales de la sociedad. Tenemos que apostar porque haya crecimiento económico y haya creación de empleo. Lo decía en mi intervención. El crecimiento económico permite la generación de oportunidades. Cuando en este país uno coge los datos de cualquier provincia de Castilla y León y analizamos en el año 2008, 2007, 2009 y vemos la tendencia, esa tendencia era al alza de crecimiento de población. Abruptamente se corta en el 2010 y en el 2011 y empezamos a perder población. Es decir, el crecimiento económico es lo que hace que las personas vengan a Castilla y León y a España. Es decir, lo que necesitamos son, en España y en Castilla y León, políticas que apuesten por el crecimiento económico porque eso va a hacer claramente que vengan más personas a nuestra tierra. Un tema recurrente. En épocas de estrechezas presupuestarias los empresarios piden que se optimice la gestión de los recursos públicos y ponen un caso que casi siempre sale y es ¿por qué no existe realmente un aeropuerto que sea potente, que tenga vuelos internacionales y no cuatro, que todos vuelan al mismo sitio y los empresarios que quieren volar a otros países porque tienen sus empresas que exportan o están internacionalizadas, todos nos vemos en la T4. Entonces, dentro de esta gestión de optimizar recursos, si no se podría hacer realmente un aeropuerto potente en Castilla y León. Es un tema recurrente, siempre sale. Bueno, el tema de las comunicaciones es un tema especialmente complejo y sensible. En estos momentos en los que vivimos todos los temas territoriales, pues es un tema sensible. Es verdad que todos los aeropuertos están bajando en el número de vuelos, también porque las comunicaciones con la capital de España y con los grandes aeropuertos, sobre todo el de Madrid, que es el que nos queda más cercano a Castilla y León, aunque hay otros aeropuertos, esas comunicaciones, las comunicaciones, los vuelos interiores ya prácticamente desde Castilla y León, pues han desaparecido en España por el tren de alta velocidad, la implantación del tren de alta velocidad. Y, bueno, pues esa facilidad de acceder a otros aeropuertos de otras comunidades autónomas hace que sea más fácil. Y ya la última, porque si no, no terminamos y ya creo que ya es una hora prudencial. Hay un empresario también que nos dice que es una pena que hay empresas que están encontrando dificultades para contratar a ciertos profesionales y, sin embargo, estamos viendo que hay una fuga de talento, una fuga de jóvenes a trabajar en otras comunidades autónomas, principalmente a Madrid, que está aquí al lado. ¿Qué podríamos hacer? Dicen tanto los empresarios como la Administración. ¿Qué podríamos hacer para vender un poco la imagen de Castilla y León, que es una buena tierra para que los profesionales, los jóvenes, se queden en esta tierra y se desarrollen dentro de nuestra comunidad autónoma? Pues lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nuestra tierra, porque si empezamos a hablar todo el día mal de nuestra tierra, pues la gente joven se queda con esos planteamientos. Tenemos que hacer, por tanto, pedagogía de lo bien que se vive en Castilla y León y de lo atractiva que es nuestra tierra para generar oportunidades. Yo creo que el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma, lo dice el informe PISA, es uno de los mejores, no solo de España, sino del mundo desarrollado. El sistema universitario, estamos haciendo una apuesta no solo por bajar las tasas universitarias y que seamos competitivos con otras universidades de otras comunidades autónomas, también subir las becas y, desde luego, mejorar la financiación del sistema universitario. Tenemos que ser capaces también de apostar por la formación profesional y, en especial, la formación profesional dual. Estamos trabajando en esa línea para que esos profesionales cualificados puedan hacer parte del sistema educativo en las propias empresas y lo que tenemos que ser capaces es, en el ámbito universitario, vincular ese talento que producimos, que generamos, que tiene nuestra comunidad autónoma con el sector empresarial. Bien para que creen sus propias empresas y generan un ecosistema favorable o bien para que puedan tener oportunidades de trabajar en empresas agroalimentación, automoción y otros sectores, logística, turismo, etc. Muy bien, pues con esta intervención y este mensaje, si antes decía Rami que en España se vivía muy bien si lo comparábamos con el mundo, pues en Castilla y León se vive muy bien también si lo comparamos con España. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar todos, ¿no?, para que nuestros jóvenes se queden aquí. Yo creo que un aplauso para el presidente por su intervención.